Y se pone cuando descargas y cargas. Era porque una pone. Porque estén apurados. Porque vino con esa cheta a cargar. Digo, ¿cuál de persona va a descargar ese muerto? Entonces, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Y por qué la vida traes otra cheta más? Usted toca no para ganar. ¿Venés? Nunca hay cheta. No necesariamente. Que estoy hablando de algo que ya lo ves vos. ¿Venés? Bueno. Recordamos que esta es la zona de Montserrat. Entre Independencia. Entre la avenida Independencia. Y entre Solís. Y Virrey Ceballos. Se cayó Caño. Se cayó Caño. Se cayó Caño. Esta es la puerta que se cayó. La puerta de calle que se cayó. Claro, sí, sí. Se cayó por aquí. Como si se cayó. Ajá. Sí. Si. 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 Es una pared. No, esta es la pared que tenemos para sostenernos de... Entonces pongo el otro lado... Para que no le venga más pared para este costado. Porque se cayó muchos derrumbes. Claro, sí, sí, sí. Acá, bueno. Esto... Que está aquí precariamente... Yo no sé si te mostré yo acá, ¿verdad? Bueno, sí, sí. Ah, está ahí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Este es el patio. Y ves que se han puesto una sobre la otra. Porque se van agujereando. Claro. Y bueno, cae donde se ponen cerca del patio. Este es el patio de mi casa. Este es el patio de mi casa. Sí, es el patio de mi casa. Claro. Y es donde cae esto. Allá, por ejemplo, está el descubierto. Ajá. Sí, sí. Allá está el descubierto, ¿ves? Sí. Todo esto que ves arriba de esto es cemento, ¿ves? Todo cemento, sí, sí. Todo cemento que casi, que me siento que todo cae en la ropa. Claro, sí. Acá. Y las puertas ya no cierran. Sí, sí, sí. ¿La cocina? Sí. 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 ¿Ves? Todo esto se fue desmoronando de los golpes. Claro. La casa, en los golpeteos se desmorona. Sí, sí, sí. Ah, ¿ves? Sí. Sí. Y esto, ¿ves? Vamos. Ya se desmoronan la puerta, pero ya la chave no la podemos poner porque se descuadró y eso se bajó. Claro. Nosotros necesitamos mezclar nuestra casa y ayer que pudiéramos comprar nuestra parte de aquí. Claro, sí, sí, sí. Y ahora estos proyectos se ven durosos porque no sabemos que vamos a poder seguir viviendo acá. Claro. Realmente no sabemos el peligro que corremos al seguir viviendo acá. Claro, claro. Sí. Qué triste, ¿no? Claro. ¿Tampoco tuvimos que hicieron algún contrato con la policía o no? Nosotros tenemos un contrato de alquiler. Ah, un contrato de alquiler, sí. Pero, ¿viste esto? Eh... A verla en el momento en que está en riesgo la vida de nosotros y de nuestros hijos. Claro, sí, 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 sí. ¿Ves? Porque uno no va a seguir viviendo en estas condiciones. Claro. Es peligroso. Ya se me cayó un caño de un metro veinte. Claro. El caño está en la comisaría donde hicimos la denuncia. Todos nos fuimos también colegistas. Hubo todo lo que teníamos que hacer correctamente por las vías legales. Claro. Con respecto a ese caño no hubo heridos, nada. Se me cayó en la cabeza. Ah, se le cayó en la cabeza. Tuve yo, tuve heridas. Sí. Fui lastimada. Se me cayó de la cabeza hacia la espalda. Tuve una escorriación hecha. Claro, sí, sí. Este... Y bueno... Después... El último accidente, el último... Pasaron varios. El de la señora de Estrés, hace menos de un mes. Claro, sí, sí, sí. Que se le cayó un... Una madera tipo viga, pero madera. Sí, sí. Así grande y me tuvo que hacer puntos. Ajá. Le cayó, le golpeó el hombro y la mamá. Le tuvieron que hacer puntos. Ajá. Traumatología... Este... O sea, después... Este... Estuvo internada... Ella... Madera tipo... Y bueno, ahora... Los chicos... Y después la rehabilitación en sí, claro. Claro. Y los hijos la mandaron a que pase de vacaciones para que se desestrese de todo esto. Porque esto es desestresante para todos. Claro, sí. Para todos los desestresamientos, para todos los que pasamos por esa situación. Todos los que viven en una obra de construcción viven estresados por las máquinas. Solo si es en una obra al lado, se genera un estrés. Sí. Más si se trae complicaciones, problemas, accidentes... Ajá. Un estrés... Muy delicado. Sí, un montón de factores. Un montón, sí, sí. Sí, sí. Bueno, vamos a firmar la pátula. Yo la voy a pasar a ver si tengo de nada. Vamos saliendo. Mezclamos. Esperamos que el mundo que está ya volviendo acá, tanto en la zona de Montserrat, capital federal, entre la avenida Independencia entre Torín y Torín Ceballos, que haya una una solución al respecto. Más que nada, como digamos que decir, una solución, el señor Maffi, o sea, antes de la solución de los subes. No le pedimos que el señor Maffi escuche la izquierda del Perón, no me lo ponemos. Estoy grabando. Estoy grabando. Estoy grabando.